El amor es vivir más grande. Disney y el mundo del espectáculo en general se encuentran de luto. Esto por el terrible fallecimiento del actor y bailarín Cameron Boyce, quien era una de las caras más familiares de Disney actualmente, ya que durante toda su adolescencia había actuado para la compañía participando en películas como Descendants y en el programa de televisión Jessie. Las reacciones de varias celebridades no se hicieron esperar después de que la noticia de la muerte de Cameron invadiera las redes sociales y muchos de ustedes me pidieron que hiciera un video hablándoles de lo sucedido, pero más que contarles algo que pueden encontrar en muchos medios de comunicación tradicionales, videos y artículos en internet, quise hacer un video tributo para que los que no conocían a este increíble artista tengan la oportunidad de saber quién era y para que sus fanáticos lo recuerden como el ser humano lleno de alegría y luz que su familia, amigos y las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y conocerlo describen. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y en este video especial rendiremos homenaje a la vida y la carrera de Cameron, seguidos de mensajes compartidos de sus amigos y familiares. Así es que sin más, comencemos con este video. Cameron Boyce nació el 28 de mayo de 1999 en Los Ángeles, California. Su padre, Victor Boyce, tiene ascendencia afro-caribeña y afro-americana y su madre, Libby Boyce, es de ascendencia judía. También tiene una hermana menor llamada Maya con quien tenía una relación bastante linda y cercana. Desde pequeña mostró que amaba bailar, es por eso que junto con cuatro amigos formó el grupo de Breakdance XMOP. Boyce comenzó su carrera como modelo a los 7 años de edad, apareciendo en el catálogo de Disney Store y posteriormente en anuncios para diferentes revistas. En 2007 inició su carrera como actor a la edad de 8 años, apareciendo en anuncios de Kraft Macaroni & Cheese, Biscuit, Fruit Loops y Subaru. Amor es vivir más grande. Amor. Boyce tenía 8 años cuando apareció en el video musical de la canción That Green Gentleman, Things That Changed, del grupo Panic Atletisco en 2008. Cameron haría el papel del guitarrista Ryan Rose de niño. En julio de 2008, Boyce hizo su debut en televisión con un papel recurrente como Michael Stone, Cates Jr. en la serie General Hospital Night Shift, durante 7 episodios. Además de sus apariciones en el video musical y en televisión, debutó en la pantalla grande con un papel coprotagonista en la película de terror Mirrors, en 2008. Tenía 9 años cuando la película llegó a los cines. No estoy actuando de miedo, pero él es. ¿Qué estás haciendo? Nada. Boyce también trabajó con Shia LaBeouf en Eagle Eye, sin embargo sería en 2010 cuando su fama internacional creció luego de interpretar a Keith Feather, el hijo de Adam Sandler, en la comedia Grown Ups, o Son Como Niños, y posteriormente en su secuela en 2013. ¡Oh, Dios mío! ¡Para! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy empezando a pensar que tiene un pequeño crush en ti! ¿De verdad? ¡Eso es que se fue golpeado por una espada de poesía! En 2011 entró a Disney Channel como invitado en Good Luck Charlie, para luego ser uno de los bailarines en la serie original de Disney Shake It Up. Ese mismo año, Boyce obtuvo su papel como coprotagonista en Jessie. En 2012, Boyce formó parte de un elenco que ganó un premio, Young Artist, a la mejor actuación en la película Judy Moody and the Nutbomber Summer, basada en la serie de libros de Meghan McDonald. Más tarde, en 2015, interpretó a Carlos Deville, hijo de Cruella Deville, en la película de Disney Descendants, o Los Descendientes. En 2017 volvió a interpretar el papel en la secuela de la película. La tercera parte de esta película se estrenará el próximo 2 de agosto de este año. Lamentablemente, Cameron Boyce no podrá ver el proyecto terminado, ya que tristemente falleció el pasado 6 de julio de 2019 en su casa de Los Ángeles, después de sufrir una convulsión mientras dormía. La familia del actor confirmó que Cameron padecía epilepsia, lo que le ocasionaba convulsiones y declararían... Perdimos a Cameron, falleció mientras dormía debido a una convulsión, resultado de una afección médica en curso por la que estaba siendo tratado. Sin duda, el mundo ahora está sin una de sus luces más brillantes, pero su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión, de todos los que lo conocieron y lo amaron. Poco después, el portal TMZ explicó que su sistema nervioso resultó afectado y que las convulsiones que sufría eran tan fuertes que Cameron perdía el conocimiento, afectando crónicamente su cerebro y por eso lo mantenían en tratamiento. Boyce tenía varios proyectos profesionales en desarrollo antes de su muerte. Entre estos estaban sus planes de aventurarse fuera de Disney y participó en la próxima serie de comedia de HBO, Mrs. Fletcher, la cual está prevista para estrenarse este otoño. También había rodado la película independiente Runt, donde había sido elegido para el papel principal de Cal, y Paradise City, una serie de seis episodios. Todos estos proyectos marcarían un antes y un después en su carrera y servirían como testimonio de el talento y potencial del joven actor. Varias celebridades, amigos, compañeros, personas del medio y fanáticos se pronunciaron ante la terrible noticia. Entre estas personas encontramos a Adam Sandler, quien interpretó a su papá en la película Son como niños. Y él le rindió un homenaje a Boyce con una conmovedora publicación en donde escribió Salma Hayek, quien interpretó a su mamá en la misma película, también compartió su sentir en la siguiente publicación en Instagram, en donde escribiría Tuve el privilegio de interpretar a la madre de Cameron en Son como niños 1 y 2 y nos mantuvimos en contacto a través de los años. Era demasiado animado, talentoso, amable, generoso, divertido y una luz brillante. Su alegría vivirá en nuestros corazones para siempre mientras él sigue bailando y brillando en otros lugares. Mi corazón va a su hermosa familia. La actriz Debbie Ryan, amiga y compañera de la serie Jessie, subiría el siguiente clip con un emoji de corazón roto en su Instagram. Peyton List, su hermanastra en la pantalla, también se pronunciaría ante la noticia escribiendo lo siguiente en su Instagram. El niño con risa contagiosa que aún puedo escuchar, el niño que dejó a todos sintiéndose esperanzados y llenos de amor. Eras más joven que yo, pero me enseñaste cómo compartir el amor y la bondad, más que cualquiera que haya estado en mi vida. Levantaba a todos a su alrededor y me inspiró y empujó a ser una mejor persona de lo que nunca hubiera podido ser sin su guía, paciencia y amor. Casi no puedo ver, he llorado mucho. Cameron, te amo con cada gramo de mí y te agradezco por el tiempo que pasé contigo, por estar en mi vida y por ser mi hermano para siempre. Sky Jackson, quien también participaba en Jessie al lado de Cameron, escribió en Instagram. Ni siquiera sé por dónde empezar, no tengo palabras. Nunca pensé en un millón de años que estaría escribiendo esto. Cam, eras único en tu clase. Mi corazón estará roto para siempre. Estoy muy feliz de haber pasado casi todos los días contigo en el set. Davas los mejores abrazos. Desearía haberte abrazado con más fuerza cuando te vi hace un par de meses. Muchas gracias por ser el hermano mayor que nunca tuve. Estoy muy angustiada y no puedo dejar de llorar. Te amo tanto. Vuela alto, el mejor ángel de Dios. Zendaya también se pronunció escribiendo lo siguiente. Absolutamente desgarrador. Mi corazón está con sus amigos y familia. Dove Cameron, compañera y muy buena amiga de Cameron Boys, inicialmente había subido una fotografía a sus redes con el título Sin palabras. Las palabras vendrán después. Pero hace unos días subió videos a su cuenta de Instagram diciendo todo lo que necesitaba decir al respecto. A los dos, a Victor y a Libby y a mí. Estoy rompida para ti. Tengo cerca de nada más. Lo que me dice un pequeño porcentaje sobre cómo se sienta. Estoy muy desgraciada. Pero no solo fue el mundo del entretenimiento quien tomó redes sociales para expresar su sentir. Personalidades del mundo de la política también lo harían. Michelle Obama fue una de las primeras en pronunciarse al respecto con la siguiente fotografía. Tuve la suerte de compartir unos momentos con Cameron Boys en el set, en la Casa Blanca y en un proyecto de servicio el suficiente tiempo para reconocer que no solamente tenía un talento increíble, sino también un corazón increíble. Enviando amor y abrazos a su familia y amigos. Y sus muchos, muchos fans. Su padre, Victor Boys, escribía lo siguiente en Twitter agradeciéndole a toda la gente que ha mostrado su apoyo a la familia durante este horrible acontecimiento. Estoy abrumado por el amor y el apoyo que nuestra familia ha recibido. Realmente ayuda a aliviar el dolor de esta pesadilla de la que no puedo despertar. No puedo agradecerles lo suficiente. No es por nada que todo el mundo coincida con que Cameron fue un excelente ser humano y amigo. De hecho, estaba muy involucrado con obras benéficas. Estoy básicamente dando todas mis posiciones, solo para que ustedes pensen sobre donar a la causa. Recibió el premio Pioneering Spirit Award en una gala anual para el Thirst Project, una organización sin fines de lucro que ayuda a suministrar agua potable a comunidades de todo el mundo. Cameron ayuda a recaudar más de $30,000 dólares para que la organización construyera dos pozos en Suas Islandia y siempre estaba viendo la manera de ayudar a que el mundo fuera un lugar mejor. Un par de tres galas hace, en realidad presenté este award un par de veces y ahora lo acepto, lo que es, sí, es tan genial. La primera vez que vine, entendí lo que debería hacer y por qué necesitaba hacerlo. Y espero que algunos de ustedes se sientan de esa manera hoy en día. Es increíble, este evento es increíble. El recuerdo de Cameron seguirá en los corazones de su familia, amigos, fanáticos y todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocer este magnífico ser humano. Esperemos que descanse en paz. Gracias por haber visto el video y siéntanse libres de dejar sus condolencias en la parte de los comentarios. Y nosotros nos veremos pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!